hoy 12 de julio celebramos la fiesta de San Juan Gualberto. San Juan Gualberto nació en Florencia en el año 985 de familia muy rica y su único hermano fue asesinado. Esto marcó mucho la vida de Juan Gualberto. Era heredero de una gran fortuna y su padre deseaba que ocupara un alto puesto en el gobierno. Hasta sus 18 años no fue muy religioso. Vivía pensando en vengar la muerte de su hermano alejado de Dios y despreocupado de todo aquello que lo invitara a la conversión. Solo preocupado y ocupado de las cosas de este mundo y con la firme convicción de que debía vengar la muerte de su hermano. Eso no se podía quedar así. Afiló la espada, montó en su caballo y salió en búsqueda del asesino. Era un Viernes Santo. En su recorrido encontró una iglesia donde estaban haciendo los oficios propios de ese día, Viernes Santo, y pensó, bueno, voy a entrar y voy a pedirle a Dios que me ayude a encontrar a ese asesino. Así lo hizo. En la iglesia estaban celebrando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Presenció el oficio y luego continuó su camino. Y efectivamente encontró al asesino que caminaba con un niño de la mano en un callejón muy solitario. El hombre ni intentó correr ni defenderse. Era imposible. Estaba en total desventaja. Juan sacó la espada de la vaina. El asesino cayó de rodillas con los brazos en cruz y le dijo, por favor, perdóname la vida. Pero Juan le contestó, no señor, no señor. Tú mataste a mi hermano y ahora yo soy el que voy a hacer justicia. Y se pensó, a este yo le corto la cabeza. Bajó del caballo con la espada en la mano y lleno de rabia y cólera levantó la espada para descargarla con la firme intención de acabar en un solo golpe con la vida de aquel hombre. Entonces el asesino dijo, entonces señor Jesús, perdóname tú a mí. Y en aquel momento dicen que Juan vio en el hombre arrodillado el rostro sangriento de Cristo en la cruz que decía, perdónalos, señor, porque no saben lo que hacen. Tiró la espada, tomó al hombre de las manos, lo levantó y se abrazaron los dos. Y Juan le dijo al asesino, en nombre de Cristo te perdono. En adelante no habrá más rencor en mi corazón para ti. Y ambos lloraron abrazados. Es conmovedor escuchar la historia de este gran santo, San Juan Gualberto. Ya que humanamente lo podríamos entender, le matan a su hermano y él quiere tomar venganza. Y en ese momento él visualiza el rostro ensangrentado de Jesucristo, donde le dice, perdónalo, donde Jesucristo nos dice, perdónalo padre, porque no saben lo que hacen. Es una enseñanza para nosotros que también debemos de vencer el mal a base del bien. Fue impresionante lo que ocurrió aquel día, pero más impresionante todavía lo que viene después, lo que Dios hace con Juan después. Desde aquel día la vida de Juan cambió completamente. Se fue al monasterio de los benedictinos y pidió ser aceptado como religioso. Fue admitido, pero al darse cuenta a su papá que Juan se había ido al monasterio, fue él al monasterio a pedir el regreso de Juan a su casa, a sus negocios, a sus quehaceres de siempre. Definitivamente no estaba de acuerdo de que su hijo, su único hijo, se hiciera religioso. Entonces cuentan que Juan salió de su celda, no con las vestiduras militares y armas como acostumbraba, sino convertido en un sencillo y piadoso monje. Y le dijo, papá, lo que realmente quiero en mi vida es servir a Dios y a mis semejantes. Soy feliz aquí en el monasterio. Por favor, no me apartes de Dios. Y dicen que su papá, conmovido, empezó a llorar, le dio la bendición y se retiró. Como religioso, tuvo una vida ejemplar de sacrificio, entrega y dedicación en la edificación del reino de Dios, sirviendo especialmente a los más necesitados. Fundó varios monasterios benedictinos, los llamados popularmente bayombrosianos, que se caracterizaron por practicar la estricta observancia de las normas dadas por San Benito. Después de una vida de entrega al servicio del reino de Dios, murió un día como hoy, el 12 de julio de 1073, a los 88 años de edad. Que el día en que Dios nos llame a su presencia, estemos preparados y podamos ir gozosos a vivir junto a Él en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén.